Lo que no hemos visto es si hay hackers No entiendo yo lo del matchmaking Yo tampoco, no tiene sentido Porque, porque Si tiene sentido Que pasara, que misterios Ahora, eh Chofos Te tienes que poner más el mic en la boca que no te escuchamos eh Ay, ay, ay Escucháis a Chofos chavales porque yo Yo lo escucho ahí, vamos Creo que está en la manifestación de la hispanidad Ahora si Si, si, así, si Pero es que creo que llevas el micro en el ojete y así de manera Lo has notado, no Nada, nada, tuve que chorre Habrá crossplay, esperemos No, no lo puedo ver yo eso, tío De hecho, ya te digo que yo no veo nada de anuncios hasta los dos días O sea, te diría Pues mira, el anterior día me generaron 10 dólares los anuncios Algo así Pero vamos, que la única solución es Subcripción Tengo full de rojas, eh No se quiere ir a pegar, eh ¿Qué pasajeros nerfearon? Eh, Bakugo Deku y Shoto Gracias, Jorge Shigaraki Shigaraki está bufado Eh, la Q, creo La que pone en el suelo Pógete eso ¿Esto? Gracias Eso es tonto Vámonos Vámonos Yo sinceramente los hubiese nerfeado más Hubiese metido una borrada de personaje Directamente Yo hubiese borrado a Bakugo ¿La abro o qué? Estoy abriendo la planta, eh Me están pegando Hay un Bakugo por ahí, eh Buah, está reventado, eh Uy, sí, le doy con el coche Qué pesado ¿Has tacao? Buena Está abriendo, eh Coge, coge, coge Warbreak No sé qué está pasando No sé qué está pasando Eh, 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 eh Ah, eh, eh, eh Eh, 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 eh He, eh, eh, eh Wahá, ha, ha Uh, eh, 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 eh wife Uh, eh, ah Qué car amable Buenas Cactual En Cactual No sé Uh MusÉ 10 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡Suscríbete! 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 ¿Me lo ha matado al otro? ¡Ah! ¡Que me la ha quitado el puto compres! ¿Cómo vamos, chofos? Muerto ¿Estás bien? Voy a partir ahora, eh Uy, que pesado Este me puede matar, eh Por favor que no me vea ¡Suscríbete! 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 ¡ tet! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me está pegando Ayuda, ayuda, ayuda Help, help Me pira para arriba, eh Me pira, me pira, me pira Me estoy curando Muchas gracias, eh Muchas gracias, Kym, tío What? Me fue aquí uno, pero tengo unidad, eh Me mata, me mata unidad, me mata unidad Míralo, tío Qué pesado, por favor A chuparla La que estaría andando con Muraraka, ¿no, chavales? Bastante chad, eh La gana sí que está caída Me puto parto la polla Down ¿No os parece este gameplay de Muraraka? No, es porque la llevo yo, bro ¿Por eso te ha parecido, cheta? Te he pillado, eh ¿Puedes engancharte, por favor? ¿Cómo se me heart heat? ¿Cuándo están? Está dentro de esta dentro De edificio Cine 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 Oye, el porculo que Adauran ha sido espectacular